Hola, soy Willy Sagone. En esta tercera clase de nivel iniciación descubriremos, leeremos y tocaremos otra medida, la corchea. Bienvenidos. Recordaréis que en mi primera clase comparé un compás con una pizza que pedimos ya cortada en cuatro. En el primer ritmo de ejemplo tocamos bombo, caja, bombo, caja. A cada golpe lo acompañaba un golpe de charles cerrado. Cada cuarto de pizza era una negra. Imaginad que al llegar a casa cortamos la pizza en ocho partes iguales. Los cortes originales, que llamamos en su momento 1, 2, 3, 4, seguirán en su sitio, pero añadiremos cuatro cortes más. Las porciones medirán la mitad y los cortes, por tanto, se sucederán al doble de velocidad. Contaremos los nuevos cortes con un signo más que leeremos AND, justo entre los golpes numerados. Esos golpes originales, a los que llamamos el beat, seguirán leyéndose a tiempo con la claqueta. Esperamos un compás y contamos. El octavo de pizza se denomina en música corchea. En inglés, eighth note, que significa nota de un octavo. Una corchea suelta se escribe así. Dos seguidas se escriben así. Si se escriben cuatro seguidas, se pueden escribir así o así. Ambas escrituras son correctas. Ahora respetaremos la posición de bombo, caja y charles de nuestro ritmo de la primera clase, pero añadiremos un golpe de charles extra entre cada bombo y caja. O sea, que bombo y caja tocarán en negras, mientras que el charles se tocará en corcheas. Antes de terminar, os diré que escribir el charles separado de bombos y cajas es una escritura muy habitual y debemos acostumbrarnos a ella también. Ambas son igual de correctas. Yo escribo a una sola voz, porque me parece más fácil de comprender. Esto ha sido todo por hoy. En nuestra próxima clase os enseñaré trucos para aprender los ritmos progresivamente. ¡Hasta muy pronto! Gracias. 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 Gracias.